Música Buenas gente de Youtube, estamos en Multimedia y esta vez te vamos a traer un tutorial sobre como pegarle una tira a la manga a una campera y esta reemplazaría el puño, fíjate lo bonita que queda ahí del lado de adentro vemos la cadeneta se ha pegado con el embudo de 3 yo acá tengo una manga desarmada y bueno, ahí te vamos a mostrar como es fíjate que acá se ha pegado antes de cerrarla por eso se ha cerrado después ven, ahí está cerrada con la overlock o sea que la tira se ha pegado abierta cuando la manga ha estado abierta, ¿no es cierto? bueno, ahora vamos a pasar acá a la máquina vamos a poner acá ahí empezamos a andar, yo ya tengo todo el embudo ya enhebrado y acá, es muy posible que necesites ayuda siempre para usar la collarita tenés que usar la pinzita ven así así hasta que agarre el punto ahí ya agarró bueno, entonces acá lo único que tenés que hacer es llevarla por el contorno hacemos así ven y acá automáticamente ya empieza a pegar la tira entonces usted solamente tiene que llevarla por el contorno y el embudo va a ser todo ven fíjense como está saliendo miren que bonita que está saliendo ven entonces una vez que ya quede así ahí está terminamos y ya quedarían yo previamente ya la había pegado a la otra manga y la cosí en cadena ven entonces del lado derecho le queda la costura que serían las puntadas y del lado del revés la cadeneta que es la parte de abajo de la collarita bueno eso ha sido todo espero les haya gustado esta manga se puede usar muchísimo en remeras en camisetas pero por qué no en campera fíjese es una tira de jersey peinado y puesta sobre una frisa de verano es una frisa de algodón de verano ven lo bonito que queda y combina muy bien bueno es la misma tira que usamos para pegar el cierre en el otro video tal vez no se han dado cuenta estamos haciendo una campera paso a paso pero bueno para no aburrirlos y para que no sea tan demandante hago el video por separado individualizado así que espero lo entiendan bueno de todas maneras pueden irse guiando por los pasos esto ha sido todo y será hasta en otra chau